Amigas y amigos, hoy me lo voy a meter al rancho a la reunión de la Federación Nacional de Canales Regionales aquí en Cali. Acompáñenme. ¿Qué es lo importante de esta reunión de la Federación Nacional de Canales Regionales? A ver, esta reunión que se está llevando a cabo el día de hoy, reúne a todos los ocho canales regionales que son los encargados de prestar el servicio de televisión y que en cada una de las áreas o regiones del país pues están haciendo una labor muy importante desde hace varios años, algunos de ellos incluso desde hace 25 años. La televisión regional como televisión pública juega un papel importantísimo en la industria de la televisión y la Comisión Nacional de Televisión que es la encargada de financiar esta televisión pública pues tiene que estar en consonancia con esta federación. ¿Cuál es el futuro de la televisión pública ante los nuevos canales privados, el tercer canal específicamente? ¿Y cómo pueden competir? Pues si sobreviven o no. Claro, si la televisión pública tiene un reto enorme para poder competir no solamente con la televisión pública, perdón, con la televisión privada, sino con todos los servicios de telecomunicaciones. La televisión ya hoy no es un servicio de telecomunicaciones que se puede ver individualmente, sino hace parte de toda una industria de las telecomunicaciones. Y ahí tienen el deber y tienen la necesidad de adaptar su modelo de negocio, de adaptar sus productos para que puedan llegar a las diferentes audiencias a través de los diferentes medios. Pero por supuesto, digamos que uno de los elementos fundamentales que se debe tener cuando uno hace un análisis de este es mirar la parte de los recursos. Hacer televisión es muy costoso y desafortunadamente nunca vamos a poder decir que hoy tenemos los recursos que queremos o que necesitamos. De tal manera que por eso es importante que la televisión pública identifique cuáles son esos productos vitales, ser muy selectivos, ser muy eficientes en la utilización de esos recursos que son mucha plata para quienes no lo tienen, pero que por supuesto no son suficientes para lograr todos los proyectos que ellos tienen de una forma individual. Hay que apostarle a fortalecer la televisión y la producción, digamos, de pequeñas capacidades o pequeña escala. ¿Se ha pensado de pronto que podría haber algún tipo de subsidio para ese tipo de producturas pequeñas que verdaderamente son las que negocian con los canales regionales? A ver, los subsidios, digamos que no están permitidos en la ley para el caso de Colombia. Los recursos de la televisión pública se pueden acceder directamente a los canales públicos como tal, es decir, la RTBC, los canales regionales. Y son ellos los que deben en su operación buscar que los productores de sus ciudades se incorporen a esta industria y puedan participar de ella. Pero directamente solamente los operadores de televisión pública son los que pueden acceder a los recursos que tiene la Comisión de Televisión para promover la televisión. Es decir, hay que hacer que la dinámica ponga en engranaje a todos estos elementos, tanto los pequeños productores como las capacidades individuales que tienen los canales regionales, que ya lo hemos dicho, tienen por supuesto una gran capacidad. Bueno, entonces ya para terminar, definitivamente los canales regionales no van a desaparecer con el tercer canal. De ninguna manera, los canales regionales no van a desaparecer con el tercer canal. La televisión pública regional en Colombia es una necesidad, cumple un papel fundamental y al contrario debemos ver la manera de cómo la podemos fortalecer, porque es un modelo importante que muchos países del mundo lo reconocen. Cuando nosotros hablamos con países no solamente aquí en América Latina, sino en España, europeos, ellos reconocen la maravilla que tenemos nosotros aquí en cuanto a la estructura de televisión. Unos canales nacionales públicos, pero también unos canales regionales que le dan la posibilidad que cada una de las regiones puedan tener un medio de comunicación tan importante como es la televisión. Definitivamente no podemos permitir que se debilite, sino al contrario, fortalecerla. Sí, muy importante y sobre todo que eso da entidad. Bueno, comisionado, ya se nos agotó el tiempo. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este programa. Muchísimas gracias a ustedes y estamos por supuesto a la orden por nuestra televisión pública regional. Muchísimas gracias.